¿De verdad chavales hay gente que paga dinero y recauda dinero para mantener a los caposos en los realities? Si chavales, eso ha llegado hoy a mis oídos. Que hay gente y fans que están recaudando dinero para mantener a Sofía Siás Kun en el concurso de Gran Hermano Duo. Siás Kun, Suez Kun, Siúz Kun, bueno coño, que pagan pa' que se mantenga ahí. ¡Hijo puta! Y es que hoy escuchando la radio me he enterado que hay personas que son fans de esta mujer. Que a través de las redes sociales hacen movilizaciones, movilizaciones, movilizaciones. Me cago en la puta coño que no sé hablar. Para que estos fans empiecen a meter dinero para que a esta mujer no la echen de la casa. Y es que ahora me asalta una pregunta, de verdad. ¿En este mundo vivimos? Yo llego a entender que te gusten cantantes, que te gusten actores o actrices, que te gusten incluso futbolistas. Pero de ahí a recaudar dinero para mantener a estos despojos de la humanidad. Que están ganando ya de por sí un pastonazo por estar semana tras semana en esa casa. Y me imagino a esos chavales sobre todo adolescentes. Porque vamos, si algún adulto está metido en el ajo es para pegarse un tiro ya en la cabeza. A esos chavalitos cogiendo dinero ahí de los padres, de las pagas semanales, para meterlo en cualquier cuenta para que esta tía esté en la casa. Pero si a esta tía o cualquier otro concursante le importáis todos un carajo. Si ellos al final se los van a llevar bien calentitos y a ustedes os van a dar por culo. Ah, no, no, no. Espera, que tenéis la satisfacción que le habéis ayudado. ¡Ole bien! Es que se puede tener tan pocas neuronas en la cabeza para hacer este tipo de gilipolleces. Abrid los ojos, cojones, que ya tenéis muchos pelitos ahí abajo. Porque puedo entender que cualquier niño de 8 o 10 años compre un casco para jugar al Fortnite. Pero vosotros ya os hacéis pajillas, cojones. ¿A dónde va a llegar esta puta sociedad de mierda que mantiene a estos caspozos ahí dando todo? Y paro ya porque al final voy a acabar diciendo cosas que no quiero decir. Por supuesto, si sois capaces de dar dinero para mantener a estos gilipollas ahí en la tele, no os costará ningún trabajito darle una suscripción hasta que le dé un like, ¿verdad? Pues ya sabéis, hacedlo, cojones, porque yo no pido dinero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.